Saludos a todos, mi nombre es Libertad Larcon Paredes y estamos realizando una encuesta promocional. ¿Nos recuerdas sus nombres y apellidos por favor? Mi nombre es Luis Eduardo Gonzaga Bermeo. ¿Cuál es su carrera universitaria y en qué nivel se encuentra en el SPOL? Yo estoy en ingeniería naval, estoy en nivel 400. ¿Cuándo es la fecha de su cumpleaños? 28 de octubre. ¿En qué año nació? En 1990. ¿Celebra usted la fecha de su cumpleaños? En estos últimos 5 años los he celebrado, pero de niño casi no los solía ser. ¿Cómo lo llaman cariñosamente en su seno familiar y entre amigos, Luis? Sí, a ver, mi papá me llama Edu, mi mamá por mi primer nombre Luis o Luisito. Y entre mis amigos, Luis. Luis, ¿recuerda algo que amaba cuando era niño? Me gustaba jugar con mi papá y también jugar con mi mamá, pelota. ¿A gustan los niños? Sí, bastante. ¿Con qué valores se identifican más? Responsabilidad, honestidad, puntualidad. ¿Puede ser una lista de sus virtudes? Sí, entre ellas creo que está la perseverancia, el respeto, la libertad. ¿Y ayúdenme con una lista de sus habilidades? ¿Habilidades? Yo pienso que es analizar, analizar, pensar. ¿Qué libro le ha gustado más, Luis? A mí me gustan los libros de historia. Me gusta leer la historia. Entre uno de ellos son de la Segunda Guerra Mundial. A mí me encanta, tengo varias colecciones de ellos. Luis, ¿creen usted mismo? Sí. ¿Cuáles son sus metas? Primero, ser profesional. Segundo, ser un buen padre. Tercero, buen hombre también. De las cosas que no sabe, ¿qué le gustaría aprender, Luis? Me gustaría aprender a orar, oratoria, la oratoria. Y también me gustaría aprender a tocar la batería. ¿Para cuándo piensa formar su familia? Yo creo que eso es cuando Dios la trae a mi vida. ¿Mantiene usted un diario lo que hace? Antes escribía, pero luego ya dejé de escribir. ¿Cuál piensa que sería su legado al país, Luis? Yo creo que mi legado sería que mis compañeros con los que he trabajado les he mostrado el valor del compañerismo, el respeto. ¿Reconoce que usted es temporal en el universo? Sí. Luis, ayúdenos con una idea para un mini negocio en la sport. Yo pienso que se pueden sacar varios negocios y negocios buenos de la feria del CST, que auspicia el ICQA. Presentan productos que jamás había visto e innovadores. O sea, de ahí yo creo que podrían sacar una empresa, un negocio pequeño. Bueno, eso está grande. Luis, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.